Muy buenos días. ¿Saben ustedes por qué no ganó Mila Ximénez Gran Hermano? Pues muy sencillo, porque la cadena ha querido hacerle caso a la que consideran todavía la gallina de los huevos de oro, es decir, Belén Esteban. Belén Esteban ya había marcado el camino y había mostrado sus odios por Mila Ximénez. No le perdonaba una cosa de hace no sé cuántos años cuando Belén Esteban participó en Gran Hermano. Y Belén, que es rencorosa más no poder, ya lo había expresado de mil maneras. E insisto, la cadena le ha hecho caso, porque yo lo siento mucho, pero todo el tema de las votaciones, de la audiencia y tal, no me lo creo. Señoras, eso está más que preparado, eso está más que perfectamente manipulado o, vamos a decir, cocinado. Insisto, y todo para hacerle caso a la mesa del pueblo. Una auténtica vergüenza, un auténtico despropósito. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado.